¡Suscríbete al canal! Te quiero aclarar, te quiero aclarar la cuestión, ¿verdad? ¿Qué haces cuando te preguntan? ¿Respondes, verdad? ¿Omitís? ¿Por qué omitir? Porque la omisión también es un derecho. ¿Acaso a vos no te preguntaron? ¡Claria, ya ha sido un show! Obvio. Deja que le respondan. Pero acaso cuando a vos no te preguntaron... ¿Pero cuando estás a punto de convertirte en el pastor, Clary Arias? No te inmuneo. El pastor Arias. Cuando a vos te preguntaron sobre mi participación... Hace un mes y medio, boludo. Pero no importa, ¿pero dijiste o no? O yo vi a otra persona. O yo vi a otra persona. Hace un mes y medio. Pero dijiste. Lo que dijo fue, cuando le preguntaron sobre mi participación y que entra a hacer espectáculo, dijo él, ah, fantástico, por ahí le va mejor en esto que en lo otro que venía haciendo. Y eso fue lo que yo recordé. No es que quiero pelearme contigo. Bueno, hagamos un pacto entonces. De ahora en más, analiza cada palabra que digo, ve tus videos, si es injusto, entonces ve, reventá si querés, en todos los programas que vienen de este, súper fantástico. Pero ya no mire para atrás. Lo de hoy, por ejemplo, que te digo que bailás como un amanerado. Y la última parte yo le voy a cortar. ¿Qué le dice al final, Clary? Escucha. Un poquito antes, poquito antes. Ya le dijo ya. Yo le repito que fue lo que le dijo. Repetí, repetí. Permitíme darte la nota y después puedo decir lo que se te pegue la santa gana, ¿ok? Tranquila, nenita. Le metió el redo donde no le llega el sol. Ay, este le metió el redo. Muy comentario. Por eso decía que era pelea de loca. Así. Yo no lo digo, lo dice la gente mala en las redes sociales. Es más, después, este Carlos Gómez, Carlos Gómez se llama, ¿verdad? Creo que sí. Él pues tiene la costumbre. Ay. Ay, ay. Él pues tiene la costumbre de ahí hacerse del mansito, se va a los otros programas y se pone nervioso. Y dijo que Clary Arias no tiene la actitud moral, la altura moral para hablar de raritos. Lo que Carlos Gómez no se está animando a decir es que también se sospechaba durante mucho tiempo que a Clary Arias también le gustaba la persona de su mismo sexo. ¡Que pase el desgraciado! Eso no se animó a decir, Carlos Gómez, no tuvo la gaña de decirle. Pero Clary Arias seguramente fue con la pastora Dordán y se curó. Y se curó. Posiblemente Clary Arias se curó, pero Carlos Gómez todavía no se curó, parece. Algo así. Pero ya estaba averiguando y vos tenés un vale de 50% de descuento con la pastora Dordán. ¿Vos decís que me iba a aclarar? ¡Oh, aleluya! Entonces, fue muy criticado en las redes sociales y por más que sea un show y todo lo que quiera, es un programa muy visto. Son nuevas peleas muy personales. Es un programa muy visto. Yo calculo que Carlos Gómez le habrá quitado el chongo a Clary en algún momento. O Clary le quitó el chongo a Carlos Gómez. Es muy personal, parece esa pelea de dos mujeres. ¿Quién pico esa negra que está aquí? Pelea de dos mujeres despechadas parece, ¿verdad que sí o no? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás, Cambi? Sí, sí. Porque le está mirando a la fea que está aquí. No, me asustó, parece la momia. Y es tamaño, Clary, es tamaño, Clary, que en un programa tan visto de la Televisión Nacional estés discriminando a tantos gays que tenemos en la nación, ¿entendés? Y a una persona, porque guau actúa de esa forma, le tratás de nenita. ¿Qué sería de la TV Nacional sin los gays? Sí, ¿qué sería de ese canal al menos? Dios mío, miedo. ¡Cambiamos de bañales, sí!